muy bien y pasamos a nuestro siguiente punto que sería la sentencia switch case bien la sentencia switch case es básicamente lo mismo que la sentencia if pero con la diferencia de que nosotros podemos tener el código un poquito más ordenado o se puede ver un poquito más claro entonces la sentencia switch básicamente es con la palabra reservada switch y evalúa una variable en este caso yo coloque un ejemplo aquí que variar es igual a dos una variable entera entonces puede ser una variable cualquiera char string lo que nosotros queramos y si vas a evaluar una variable char cuando vayas a bueno primero que todo en este ejemplo la palabra reservada switch y evalúa esta variable esta variable va a evaluar el valor que contiene esa variable o el valor que está guardado dentro de esa variable entonces podemos colocar en la palabra reservada switch evalúa la variable colocamos abrimos y cerramos llaves y dentro de esa abertura y dentro de ese bloque de llaves vamos a colocar la palabra reservada case la palabra case va a evaluar los valores que nosotros queremos ver en este ejemplo vamos a evaluar switch la variable y en el caso de que el valor de la de la variable sea 1 2 puntos esto es tal cual como si lo estoy colocando es la sintaxis entonces vamos a colocar case el valor que nosotros queremos evaluar 2 puntos y podemos colocar tantas líneas de código como nosotros queramos pero vamos a terminarla siempre con un break y punto y coma bien entonces el break indicará el fin del del sentencia de código que tú necesitas ejecutar dado que este valor sea 1 bien en este ejemplo 1 bien entonces yo en este ejemplo coloque que el valor es 1 si nosotros queremos evaluar que qué pasa cuando la variable tiene tiene un valor de 2 entonces nosotros podemos colocar case 2 2 puntos colocamos tantas líneas de código como nosotros necesitamos y terminamos siempre con un break entonces en este caso la variable vale 2 en qué en qué sentencia o en qué bloque de código va a entrar en este no va a entrar no va a imprimir esto va a entrar en 2 porque la variable vale 2 entrará en el caso de que sea 2 y imprimir imprimirá dentro de la consola el valor es 2 y terminamos siempre con un break es común para romper significa básicamente en español bien y nosotros también podemos especificar este no es obligatorio nosotros podemos especificar siempre un valor por default o un valor por defecto en este caso ponganle que en este caso coloquen 4 4 la variable es igual a 4 vamos a valorar las variables variables bien entonces en el caso 1 no caso 2 no va a ser el caso 4 pero aquí no hay más casos simplemente hay dos en ese sentido va a caer en el caso por defecto el caso default y va a imprimir no lo sé bien porque el valor es 4 y ninguno de esos casos está especificado dentro de nuestro dentro de nuestro bloque switch que se especifica abriendo y cerrando la llave bien esa sería toda la toda la sentencia switch ustedes ven es básicamente igual que es básicamente igual que el if y en este caso en el case nosotros podríamos colocar los operadores que hemos explicado en esta parte anterior del vídeo podemos especificar el menor mayor o igual pero siempre pero siempre esté retornando un valor true o false que es lo que va a evaluar el en este caso por defecto él hace un un operador de comparación 1 es igual a la variable 2 es igual igual a la variable entonces el por defecto nos ahorra el el de comparación pero si necesitamos hacer un menor igual o un mayor igual bien lo podemos hacer dentro de al principio de este case bien una cosa a tener en cuenta si vamos a comparar variables de tipo char o variables de tipo string necesitamos colocar el val el case dentro de comillas simples eso es todo lo que necesitamos saber bien entonces vamos a ver un pequeño ejemplo rápidamente dentro de nuestro visual studio aquí vemos el if el es entonces vamos a hacer un ejemplo básico ejemplo de switch bien entonces si ustedes necesitan pues bueno el visual studio él hace una autocompleta simplemente tenemos que bajar y darle enter bien él hace un pequeño ejemplo de código pero bueno nos sirve para nosotros ahorrarnos aquí algo algo de tiempo bien en este caso nosotros hicimos es esta esta validación es o estas comparaciones para imprimir nada más hasta ahora el trofeo de oro y el trofeo de plata yo quiero hacer lo mismo pero con la sentencia switch entonces si quiere vamos a colocar un code para a manera de a manera de separar cuando se imprima dentro de la consola que la consola un poquito pequeña entonces tenemos que tratar de acomodar eso ahí entonces vamos a ver ejemplo con switch bien entonces en este caso yo quisiera imprimir además de eso un salto de línea recuerda que los santos líneas en l y hacemos punto y coma nosotros podemos imprimir tantas cosas que queramos mientras lo estamos separando con este símbolo bien entonces vamos a separar aquí me marco un error que obviamente esta variable no existe vamos a separarlo con el mismo que estamos comparando con él el ejemplo anterior vidas bien entonces vamos a hacer una comparación switch y él va a evaluar la variable vidas que va a evaluar bueno yo quiero que evalúe el caso que ese valor sea 3 entonces yo puedo colocar case igual y recuerden que puedo colocar tantas líneas de juego como yo quiera y siempre terminar con un break bien y con un punto y coma entonces en este caso me gusta tabular aquí tabulo tabulo y ahí sabemos o ahí se va viendo más bonito el juego bien entonces en este caso cuando el caso sea 3 cuando vidas el valor de vida sea 3 yo quiero imprimir trofeo de oro bien vamos a hacerlo aquí bien entonces vamos a hacer el caso de una vez el caso cuando el valor sea 2 que pasa en este caso coloco la palabra breac le doy enter me gusta que vayan a la misma altura y aquí vamos a colocar trofeo de plata correcto entonces vamos a hacer un default para cualquier otro valor puede ser que el trofeo es de bronce bien para cualquier otro valor ya sea que ingrese de 10,5 lo que sea el usuario pues bueno nosotros vamos a valorar siempre que se llega con 3 o con 2 vidas pues el valor del trofeo es lo que le corresponde correcto entonces si ustedes quieren vamos a guardar guardamos aquí control s y ejecutamos control f5 esperamos que corra el programa y pues vamos a guardar que se yo yo quiero un trofeo de plata 2 trofeo de plata ejemplo con switch vamos a agregarle unos saltos de líneas aquí unos saltos de líneas aquí antes bien y vamos a ver voy a colocar aquí unos asteriscos guardamos control f5 para que se vea un poquito más ordenado porque se ve un poco con desorden ahorita vamos con el trofeo de oro 3 felicitaciones trofeo de oro y en el ejemplo con switch vemos que hace básicamente lo mismo hacemos una validación y el simplemente valía entonces que código les parece a ustedes más ordenados este que tiene hasta para hasta para imprimir un un mensaje por defecto que en este caso sería aquí al último colocamos el para tener lo mismo no básicamente lo mismo trofeo de bronce vamos a ver aquí trofeo de bronce vamos a vamos a imprimir un trofeo de bronce control f5 ya que el valor no sea ni 3 ni 2 pongale que yo ingrese 10 enter felicitaciones trofeo de bronce entonces básicamente estos dos códigos hacen lo mismo la misma validación este código de aquí sería este código de aquí vamos a contar las líneas 3 6 9 líneas de código bien bueno entonces que código les parece a ustedes más ordenado este o este de aquí entonces ahí voy yo eso depende de ustedes no hay ningún problema que utilicen el switch o el if no hay ninguna ningún estudio que diga que consume más más procesador utilizar el if o utilizar el switch es como ustedes quieran o no como ustedes pues por donde ustedes se se inclinen más a utilizarlo no hay ningún problema pueden utilizar cualquiera de los dos siempre y cuando pues hagan las validaciones bueno eso sería todo por este vídeo recuerden compartir suscribirse y comentar cualquier pregunta que tengan yo las estaré respondiendo brevemente entonces si quieren saber o recibir las notificaciones para cuando haya vídeo nuevo pues simplemente suscríbanse y les recibirán una notificación dentro de su dispositivo entonces nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.